Berazategui va a tener sus colonias gratuitas, por razones de conocimiento, el año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, pero este año ya decidimos que lo vamos a hacer en nuestro predio Complejo Municipal Los Privilegiados y van a ser tres contingentes de 15 días cada uno, así podemos inscribir a más vecinos. La inscripción va a comenzar el día 30 de noviembre a través de la página web y el 30 de noviembre se va a habilitar la página para que se inscriban los adolescentes, o sea, la colonia de niños y jóvenes de 12 a 16 años. Seguimos con el día 2 de diciembre, donde los papás pueden inscribir a sus niños de 6 a 11 años y el 3 de diciembre abrimos la inscripción para personas con discapacidad. Acá me voy a detener un ratito porque cuando la gente ingrese a la página para poder inscribirse, tenga en cuenta las opciones de las diferentes discapacidades que el municipio va a atender en Colonia, porque hay discapacidades que nosotros no atendemos, entonces solamente van a poder acceder a aquellas discapacidades que figuran en la página con la cual se pueden anotar. La inscripción de abuelos es en el predio, o sea, es presencial y comienza el próximo lunes. El próximo lunes, 29 de noviembre, hasta el 10 de diciembre inclusive, la inscripción va a ser a partir de las 16 horas en el predio, en el Complejo Municipal Los Privilegiados, o sea, es presencial para Colonia de Abuelos. También es importante que al momento de acceder a la inscripción, el que pueda conseguir el cupo, rápidamente le va a llegar la notificación del día que debe presentarse en el Complejo Los Privilegiados a confirmar su inscripción. Aquel que no lo haga en la fecha que el sistema le indique, automáticamente pierde la vacante, ingresa el que ha quedado en lista de espera. La idea es que por cada contingente en total sean de 2.600 personas por contingente. El predio es grande, tiene muchos espacios al aire libre, tenemos tres piletas, el lugar es muy cómodo, pero también queremos ser cautos con el tema todavía aún de los cuidados. Las colonias van a comenzar el primer día hábil de enero, que sería después del primero de año, el primer día hábil de enero comienzan. El primer contingente sería esos 15 días, el segundo la segunda de enero y el último contingente terminaría más o menos la segunda semana de febrero.